¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien, eh? Pues nada, otra excusa mierder que vamos a desactivar a la hora de no salir a correr. Típica excusa de... ¡Ay, es que hace frío! ¿Es que hace frío? ¿Hace frío? Si vivieras en Rusia sabrías lo que es el frío. Si vivieras en Rusia te diría, vete por el sofá y tómate un vodka. Pero coño, que no vivimos en un sitio donde haga tanto frío. Eso sí, viento... ¡Joder, mucho! Viento sí que hace un rato. Así que si la excusa era que teníais frío, cambiadla por el viento. A ver, no voy a salir a entrenar, no voy a salir a correr porque hace frío. Hubierais estado en el Titanic y de repente Kate Winslet no os hubiera dejado sitio en esa especie de tabla y fuerais Leonardo DiCaprio y hubierais muerto congelados, entendería que dijerais que hace frío. Pero coño, que estamos aquí en la Costa Brava. Que estamos en la Costa Brava. Que estamos al lado del mar, que yo casi me ahogo ya con tanto viento que me ha entrado algo para adentro. Eso sería frío. ¿Frío? Hostia, cuando estuvimos ahí en el Ultraman de Gales, que nos metimos en el agua a 12 grados, preguntarle a Roberto Gemoreira si hacía frío, preguntarle a Irra si hacía frío, a Irra García, preguntarle el año pasado a Iron Triac si hacía frío, o preguntarle a Tony Marshall si hacía frío. Pero coño, aquí, bueno, que frío, te pones una capuchita, te abrigas un poco y a correr. Para el viento la cosa ya es más difícil que se me lleva casi de lado. Pero, para el viento, truco infalible para evitar la excusa mierder de que hace viento y no puedo salir a correr. Unas piedras en los bolsillos, te dejas los huevos bien cargaditos, quiero decir, no frotarse ni nada durante toda la semana y la cosa ya te lleva para abajo. Así que la excusa del viento y del frío para no salir a co... ¡Gracias!